Inversionistas, nos encontramos en plena temporada de reportes trimestrales para el segundo cuarto del 2023 y en este video vamos a estar analizando los resultados financieros de dos gigantes tecnológicos, Microsoft y Google. Vamos a analizar sus números para ver si superaron o simplemente no pudieron vencer las expectativas de los analistas y que se esperaría de crecimiento a lo largo de este año. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que vayamos directamente a analizar los resultados financieros de Microsoft para este segundo trimestre del 2023. Y como pueden ver en el encabezado de esta noticia, lamentablemente Microsoft reportó un crecimiento más lento en su unidad de negocio de cloud con Azure y esto pudo haberle impactado considerablemente en sus ingresos totales para este trimestre. Así que si vemos sus números, aquí reportaron utilidades por acción de 2.69 dólares contra 2.55 dólares, que era lo que se estaba esperando. Aquí sí superaron las expectativas. Mientras que en cuanto a sus ingresos totales, reportaron 56.19 mil millones de dólares contra 55.47 mil millones de dólares, también superando las expectativas. Y es por eso que la acción de Microsoft al día de hoy no se ha movido tanto. Durante la sesión de hoy, la acción de Microsoft tuvo una apreciación o una plusvalía de un 1.70%, pero tras reportar estos números, prácticamente ya perdió lo que había ganado debido a que esto ya se lo estaba esperando la bolsa de valores, ya lo estaban esperando los analistas y simplemente están haciendo ciertos ajustes por el reporte del crecimiento más bajo en su unidad de negocio de cloud. Entonces, si regresamos a lo que estuvieron reportando, aquí podemos ver que sus ingresos totales crecieron a una razón de un 8% año con año, mientras que su utilidad neta se reportó en 20.08 mil millones de dólares contra 16.74 mil millones de dólares hace un año. Entonces, definitivamente Microsoft sigue creciendo pasos súper acelerados, considerando el tamaño de empresa que ya es en este momento. Sobre todo a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de rentabilidad que sigue generando y cómo ésta sigue creciendo cada uno de los años. Entonces, aquí podemos ver una tabla de todas sus unidades de negocio, cómo sus productos y servicios han estado creciendo cada uno de los trimestres, año con año. Entonces, aquí podemos ver que Azure o su unidad de negocio de cloud, que es la más importante, que es la que mayor crecimiento siempre está reportando. Aquí estamos viendo que este crecimiento se está desacelerando cada uno de los trimestres. Ahora se reportó en un 26% de crecimiento año con año, mientras que en el primer trimestre del 2023 o el tercer trimestre del año fiscal de Microsoft se reportó un 27%. Ya hace unos trimestres anteriores este crecimiento estaba por arriba de un 30%. Incluso llegó a tener crecimientos gigantescos en el primer trimestre del año fiscal 2022 para Microsoft de un 50%. Así que definitivamente este crecimiento está cayendo considerablemente, pero se esperaría debido a que esta unidad de negocio ya es muy grande y representa una cantidad bastante importante de los ingresos totales. Pero sigue creciendo a pasos sumamente acelerados y esto puede ser bastante positivo para esta compañía y para todas las demás compañías que tienen una unidad de negocio que se enfoca principalmente en cloud. También aquí podemos ver otros productos, otras unidades de negocio, como por ejemplo el Office 365, un crecimiento año con año de un 15%. Los productos de Windows no han crecido prácticamente en nada año con año, tan solo un 2% y de hecho siguen reportando un decremento, una contracción en cuanto a su unidad de negocio de productos físicos, computadoras portátiles y otras licencias. Y también su unidad de negocio de Xbox, los videojuegos crecieron en una razón de tan solo un 5% año con año. Por lo que claramente aquí vemos que el crecimiento principal de Microsoft sigue siendo Azure, su unidad de negocio de cloud. Y yo esperaría que a lo largo de los siguientes años esta unidad de negocio crezca a pasos muy acelerados a estos niveles o ligeramente menores. Y si ahora pasamos a analizar los resultados financieros de la empresa de Google, aquí podemos ver cosas bastante sorprendentes, muy muy positivas para los inversionistas. Ya que Alphabet, la empresa madre de Google, reportó mejores resultados para este trimestre de lo que se estaba esperando, sobre todo por el crecimiento que están viendo en su unidad de negocio de cloud. Esto es sumamente positivo, algo muy similar a lo que está teniendo Microsoft. Entonces aquí podemos ver que Google reportó en utilidades por acción 1.44 dólares, mientras que se esperaban 1.34 dólares. En cuanto a sus ingresos totales, reportaron 74.6 mil millones de dólares contra 72.82 mil millones de dólares. Aquí sí superaron por mucho las expectativas. También podemos ver que en cuanto a la publicidad generada por su plataforma de YouTube, generó 7.67 mil millones de dólares contra 7.43 mil millones de dólares, que era lo que se estaba esperando. En cuanto a su unidad de negocio de cloud, reportaron 8.03 mil millones de dólares contra 7.87 mil millones de dólares. Entonces en ambas unidades de negocio, que son sumamente esenciales e importantes para Google, superaron las expectativas y esto es sumamente positivo. Y tras reportar estos números, Google tuvo una apreciación gigantesca el día de hoy, después de que cerró el mercado. Ya que tuvo una plusvalía de prácticamente un 7% y esto es principalmente porque los analistas esperaban unos crecimientos incluso menores para Google. Entonces si analizamos los números que Google estuvo publicando en su página oficial de Investor Relations, aquí podemos ver sus crecimientos año con año de sus fundamentales. Entonces en cuanto a los ingresos totales, reportaron estos 74.6 mil millones de dólares. Esto representa un crecimiento año con año de un 7% y si removemos el efecto del tipo de cambio, aquí crecieron a una razón de un 9% año con año. Mientras que en el segundo trimestre del 2022 crecieron a una razón de un 13% y un 16% respectivamente. Entonces aquí claramente estamos viendo que estos crecimientos año con año están bajando considerablemente, pero esto se debe también principalmente a los comparables que tuvieron en el 2020, 2021, que eran sumamente difíciles de vencer. Y en el 2022 ya estuvimos viendo cómo estos comparables estaban cayendo en cuanto a sus crecimientos año con año y claramente en esos momentos seguimos viendo que los comparables siguen siendo sumamente negativos para Google. Sobre todo porque ahora estamos viendo que todavía las empresas o muchas de ellas no están utilizando todo su presupuesto o no han estado incrementando considerablemente todo su presupuesto para promocionar todos sus productos y servicios en plataformas como en YouTube, como en el buscador de Google, porque todavía existe debilidad económica y pudiera existir una posible recesión. Entonces muchas empresas simplemente se están resguardando, están guardando más efectivo, más dinero, no están gastando tanto y esto también tiene afectaciones muy importantes en estas empresas de publicidad digital como Google. Pero los mismos directivos de Google estuvieron proyectando que durante el último trimestre de este año 2023 esperarían ellos que un crecimiento de doble dígito pudiera regresar e incluso esto se pudiera estar ajustando a la evaluación y cotización de Google y es por eso que ha tenido una gran plusvalía después de que cerró la bolsa. También aquí podemos ver que los márgenes operativos incrementaron a un 29% en comparación de un 28% y su utilidad neta se reportó en 18.4 mil millones de dólares contra 16 mil millones de dólares en el segundo trimestre del 2022 y esto también representa un incremento en sus utilidades por acción de 1.44 dólares a comparación de 1.21 dólares. También aquí nos muestran la información desglosada por cada una de sus unidades de negocio y aquí podemos ver que en cuanto a su buscador de Google creció año con año, esto es positivo. También en cuanto a la publicidad generada por YouTube, su plataforma también creció año con año, pero algo sumamente positivo es que su unidad de negocio de Google Cloud está creciendo pasos bastante acelerados, ya que se reportó en 8 mil millones de dólares contra 6.3 mil millones de dólares en ingresos generados durante este trimestre, pero aquí lamentablemente seguimos viendo como Google tiene una cantidad importante de empleados y no ha hecho tantos recortes como otras compañías como Meta lo han estado haciendo y esto posiblemente pudiera generar mayores repercusiones negativas para Google de no generar tanta rentabilidad como muchos estaban esperando. Y algo muy positivo es que Google Cloud está ahora sí generando utilidades operativas de 395 millones de dólares contra el segundo trimestre del 2022 que estaban reportando incluso pérdidas operativas de 590 millones de dólares y se esperaría que ya esta unidad de negocio sea completamente rentable a partir de este momento y pudiera traerle mayor rentabilidad a Google. Entonces ahí lo tienen y esperaríamos que otras compañías a lo largo de esta semana y a lo largo de las siguientes dos a tres semanas pudieran estar reportando números mejores de lo que se estaba esperando y esto pudiera estar incluso justificando un rally alcista aún mayor o simplemente justificar esta gran apreciación que muchas empresas tecnológicas sobre todo han tenido durante la primera mitad del 2023. Entonces yo me mantengo a la expectativa de cómo otras empresas muy importantes empiecen a estar reportando sus números para tomar mejores decisiones informadas. Así que espero que este video les haya sido bastante útil educativo. Si fue así considera suscribirte y dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.